Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, si son nuevos por aquí mi nombre es Deyanira y los invito a suscribirse para que viajen por el mundo conmigo y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Hoy los invito a visitar conmigo la ciudad de Tarpon Springs al oeste de la Florida en los Estados Unidos y aquí vamos a estar haciendo un tour para ver delfines y también les voy a contar un poco sobre la historia de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 This tree right here that you see that's all blackened and scarred, that happened last year during hurricane Idalia. Unfortunately, the homeowner had a mobile home on that property. no se abrieron el poder y se acercó a fuego la buena cosa de este parque móvil es que cuando compras la casa es delfín, sí, tenemos delfín, al 12 o'clock por aquí fue donde vimos al delfín pero fue algo bien rápido y no les pude grabar esto fue todo por hoy espero que hayan disfrutado de este vídeo nos vemos en el próximo chao